Hoy toca entrenamiento con Carlos bebé, con Logan bebé, con el vago bebé, no era el cholo bebé, y con Andrés bebé, y con Alexis bebé, nuevo integrante del grupo. Y pues al rato va a venir Sasaki bebé, y Héctor bebé. Si viene chido, si viene chido. Lebe, dice el man. Bailando es. ¡Suscríbete al canal! ¿De aquí? A la de allá. ¿De aquí a esa de allá? Ajá. De aquí a esa. Pues vinimos a partirnos de la nada, ¿no? Pues sí. Bueno, yo no, yo vine a grabar. Uy, te faltó nada. Sí, como que bajaste el pie. A ver, deja yo le entiendo. Desde hace dos videos la quiero hacer y nunca la he tirado. ¡Ah, el Logan, el Logan! ¿Qué? 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 A ver, dale, dale. Luego a la segunda barba. ¡El Sasaki! ¡El Sasaki! ¡Sasaki! ¡Sasaki bebé! ¡Sasaki bebé! ¡El gato lanzado! ¡Poner un pie y tirar el aprecio! ¡Ya me volvido! ¡No ponte allá! Osea, ¿dónde y qué vas a hacer? No, mira, voy a correr por aquí. ¡Lanzado! Pongo las manos... ¡Ah, perro loco! A ver... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Shhh! ¡Ah, no! Me se veía chido, ¿verdad? ¡Que cuando te veías ahí, se lo apuntó, así lo que se puede! ¡Woo! ¡Ah! ¡Se volvieron en con nada! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Salvadísima! ¡Si me muero! ¡Mamona! ¡Oh! ¡Muy, amigo! ¡Una más y ya! ¡Más, más, más! ¡Oh! 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 ¡Buena! ¡Perro loco! ¡Bien la mano! ¡No! ¡Felicidades! ¡Gracias, amigo! ¡No! ¡No, no, maricá! ¡Eh, je, je! ¡Uy, je! ¡Uu, mu... ¡Mucho el obra! ¡Te inspiró, wey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Ah, merde! ¡Muy! ¿Te abriste? Si... ¿Un poquito? ¿La llave? ¿Un poquito, pero.... En el segundo me... ¿No volviste? Me maté. Sí, como que... O sea, no duele feo, pero medio arreo. Ok, no se anda... ...de cara de mis brazos. Ah, si me grabas... ¡Ah, ese mal, ese mal! ¿Qué le sucede? ¡Se cae al otro! ¡No, no se puede! ¡No, no se puede! ¡Ay, no, no, no! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Jejeje! ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos con cámara en mano porque se rompió el tripié, entonces, bueno. Bueno, es que la pieza, esta pieza de aquí, ya estaba vieja, la tenía de este. Esta es la del nuevo y la que está en el nuevo es la de este. Entonces ya estaba rota. Porque pues este necesita que se agarre mejor. ¿Una qué? Una tonta. Ah, ok. Esto me pasó aquí, ahí mismo. Ah, carajo, ¿no? Chiquitín. A ver, dale. Vas, vas. Vas, antes, vas, vas. Aquí va. Ah, vale, le di. Ah, no lo grabé. El cactus. El cactus. El cactus. Dios mío. Aguanta, aguanta, aguanta. Ah, ya se quitó la playera el Andrés. Esto significa que le va a dar loco. Ya, vale. Man, está muy puerco, ¿no? ¿Qué es ese man? Estos manes. O. Va, va, va. Toma, 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 toma. Dale, 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 dale. Ha, va a tu lado. Vienes, vienes, vienes. ¡Vamos! ¡Chico! ¡Para, güey! ¡Oh! ¡No hay muñeca! ¡Oh, muñeca! Te madreaste bastante, ¿no? Sí, la muñeca ¡Hasta allá! ¡El Andrés! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Se nos va el Cholo bebé! El dijo yo soy el cholo hace dos videos Ahora es el cholo